Y nuestro escudo dice libertad y orden y el pensamiento y la acción conservadora de Colombia se junta a la idea de orden, mientras el pensamiento liberal y progresista de Colombia se junta a la idea de libertad. Por eso estos nombres están en un escudo que ya no existe, porque ni tenemos el cóndor, ni tenemos la riqueza, ni la granada, ni tenemos el canal de Panamá que hace parte del escudo nacional. En ese escudo fantasmagórico que debería ya ser cambiado por una realidad actual y no la del pasado, en ese espectro de escudo asoman en las cintas debajo del cóndor, la palabra libertad y orden. Y yo me pregunto, ¿cuál orden? ¿El orden de la injusticia? ¿El orden que genera la muerte? ¿Esa palabra ordenada del terror? ¿O el orden de la convivencia, de la solidaridad? ¿El orden que genera la justicia? Justicia no es solamente un aparato institucional con unas cortes, unos magistrados obedeciendo y ejecutando en el caso del gobierno lo que ordena un congreso de la república. Un congreso de la república no puede ordenar la muerte en Colombia. Un poder ejecutor no puede ejecutar esa muerte. Aquí la policía, ni el ejército, ni los agentes secretos pueden ayudar a los asesinos. Les está prohibido por la constitución de Colombia y por el actual presidente de la república. Pero tampoco el poder judicial puede perpetuar la injusticia en Colombia. Eso es un contrasentido. Si un congreso de Colombia, un gobierno de Colombia y un poder judicial de Colombia perpetúan la injusticia, lo único que van a hacer estallar es la violencia. Le voy a pedir una cosa, congresista, y esas cosas que le aburre a la prensa, que yo diga. Bueno, presenta un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia. Y ahí, artículo uno, el escudo de Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor. Uno que dice libertad y otro que dice orden justo. Para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia.